El punto de fusión y ebullición son las temperaturas en las que una sustancia pasa de un estado a otro. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido y el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. A continuación te muestro algunos ejemplos de puntos de fusión y ebullición de algunas sustancias. Interesante no a cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.